Amigos de Locos por Craudio, esta es la ratonera de un Volkswagen en 1999 Ya le montaron su subwoofer de la marca Crack Audio, un modelo de 12 pulgadas Y también le hicieron este par de paneles o kick paneles laterales Para integrar medios y tweeters para Open Show, también de Crack Audio Este no es el set, son las bocinas y los tweeters por separado Aquí vemos la unidad principal que es una Kingwood Es un Volkswagen 1999, le hicieron el trabajo de fabricación en el taller de Gas Pro Tuning Shop Ubicado en Tlanepantla, en el Estado de México Repito, es un Volkswagen 1999, integrante de los Chilaquiles Garage Ahí se ve el diseño de los rines Las ventanas abatibles Ahí se alcanza a ver como tapizaron La parte superior de la caja acústica Para combinar con la tela de los 200 Vamos a ver la zona debajo del cofre donde le pusieron los amplificadores con los que están alimentando este sistema y un restaurador de bajas frecuencias este es un audio van aquí está el ampli de 4 canales y el otro es un hyphonic de 2 canales que está en puente alimentando un subwoofer crack audio de 12 pulgadas no 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 no